¡Ahí ya! ¡Ah! ¡Qué calor hace hoy! Estaría bien beber algo refrescante. ¡Oye! ¿Quién está en el bar hoy? ¿Dónde están todos? ¡Hola! ¡Oigan! ¡Alguien! ¿Tienen jugo de sandía? ¿Alguien me va a servir hoy o no? ¡Ay! ¡Yo me lo argo! ¿Quién me dice qué tengo que hacer para tomar un jugo de sandía? ¡Bien! ¿Alguien? ¿Señor T-Rex? ¿Señor Tiburón? ¡No! ¡Qué vergüenza! Para tomar jugo de sandía, primero hay que tener una sandía. Pero... ¿Y si no hay ninguna sandía cerca? La respuesta es muy sencilla. Que todo el mundo se concentre, lo piense y... Tomaremos agua y unos deliciosos caramelos. De sabor sandía, claramente. Y nos deshacemos de las envolturas. Así está mejor. Ahora pongan atención y tomen algunas notas. ¡Disolvemos los caramelos en un vaso de agua! ¡Ay! ¡Es un color tan rico! Parece jugo de sandía, ¿verdad? ¡Vamos a probarlo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Huele a sandía de verdad! ¡Oh! ¡Roger! ¿Eres tú? ¡Claro que soy yo, Sammy! Ahora dime, ¿qué estás haciendo, amigo? ¡Eh! Quería beber un jugo de sandía, pero me quitaste el vaso. ¡Ay! ¡Perdón! Déjame invitarte al mejor jugo de sandía que has probado. ¡Sacado de esta hermosa amiga! ¡Guau, Roche! ¡Qué gigante! ¡Ay! ¡No creo que pueda beber tanto jugo! Muy bien. Entonces usemos una sandía más pequeña. ¡Pero qué trucazo! ¿Y cómo sacaremos el jugo? Fácil. Haremos un agujero justo aquí. ¿Y qué necesitamos para eso? Solo esto. Mira. Déjame apuntar y... ¡Auch! ¡No funcionó! En fin. Supongo que tendremos que mejorar la herramienta. ¿Sabes, Roche? Creo que te equivocaste en algo. ¿Un momento? Necesitamos algo afilado. Como sus dientes. ¡Roch! Eh, ¿para qué me molesto? ¿Qué me pasa hoy? No me rendiré tan fácilmente. ¡Calla! Por San Borundago, Roche, ¿estás bien? Roger, háblame. Tierra, Roger. Cambio. Cambio. ¡Piu! Amigos, nunca repitan eso. Ahora, mi querido Roger, hasta un lado. ¡Calla! Bueno, ¿lo logré? Ay, por favor, di que lo logré. Lo lograste, Sam. Bien hecho. Y toma por tu ingenio. ¡Sandía, por fin! ¿Qué te hice? Para el siguiente paso necesitamos esto. Vamos a batir muy bien la pulpa del interior de la sandía. Déjame ver qué tenemos aquí. No, necesito más trabajo. Y te mostraré un truco. Mira esto. Oye, se ve divertido. Déjame intentar. ¡Claro! Perdón, Sammy. Una semilla de sandía se me metió en la nariz. Ya verás. ¡Tonta sandía! Nadie me lanza sus semillas. Te voy a mostrar. Toma esto, pulpa de sandía. ¡Oh, no! Trae los vasos. Tengo una sombrilla de cóctel. No vueles tan lejos, Sammy. Voy a hacer unos cortes mientras tanto. Tomamos esta parte de un vaso de plástico, lo ponemos en la sandía, así, y marcamos la silueta con un rotulador. Ahora, vamos a cortar lo que sobra. Ay, ¿de qué me perdí? De nada especial. Ya casi termino. Déjame ayudarte. Tengo una idea. ¿A qué te refieres? ¡Esto! ¡Tómalo, por favor! ¿Soy el mejor ayudante o qué? Ahora tomamos este maravilloso detalle, lo insertamos así y empezamos a trabajar. ¡Listo! Y ahora la sandía puede vernos. ¿Qué sigue, Roach? Bueno, puedes tirar estos. ¿Me habrá jugo en algún momento? ¡Claro que sí! Aquí está. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Ahora no solo es cómodo servir el jugo. También es divertido. Ahora el segundo vaso. Y el paraguas. Sammy, ¿listo para probar? ¿Es broma? Pensé que nunca sucedería. ¡Salud! ¡Por ella! Es tan rico y refrescante en un día caluroso. Pruébenlo, amigos. ¡Cien por ciento de acuerdo! ¡Es el mejor jugo de sandía que he probado! En ese caso, nos despedimos. Asegúrense de darnos like y suscri... Oye, oye, ¿lo olvidaste? Zoom nos pidió hacer varias manualidades, no solo una. Ah, sí. Necesitamos uno más. A ver qué se nos ocurre. Piensa, 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 piensa. ¡Ah! Tengo una idea. Aquí está el descubrimiento científico llamado... ¿Qué más podemos hacer? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa si horneas una sandía? Me encantaría intentarlo si tuviéramos un horno. ¡Que tiemblen mis quesos! Eh, siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, dije. ¡Oh, claro! Podemos intentar hacer un sándwich de sandía. ¡Uy! Más rápido, más rápido. Ok, ok. Mi opción favorita es hacer un casco de sandía. Voto por él. ¿Qué dices, Roach? Dime. Todas las ideas son geniales, Sammy. Pero olvidaste algo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Ugh! Bueno, no pensaste en hacer decoraciones de sandía. ¿Cómo? ¿Se pueden decorar las sandías? ¡Perfecto! Empecemos con algo color café. Sam, ¿qué estás haciendo? ¿Esto es una cucharada entera de chocolate? Ay, tienes razón. Una cucharada no es suficiente. Hay que añadir más. No, no, no. Sammy, ¡alto, alto! Y unos caramelos de colores. Espera, Sammy. Espera un momento. Y por último, aunque no menos importante, chispas de arcoíris. Bien, bien. Ya entendí. A nadie le gustan más los dulces que a ti. Muy bien. Era solo una broma, amigos. Permítanme limpiarla. ¿Qué? ¿No te gustó mi decoración? En realidad, me refería a otra cosa. ¡Qué falla, tío! Creo que deberíamos hacer decoraciones con sandías. ¿Qué te parece? ¡Oh, Samurundango! ¡Me encanta esa idea! ¡Genial! Entonces, elige una sandía. ¿Elegir una? Pero si son iguales. ¡Claro que no! Te mostraré ahora. Esta sandía es verde oscuro con rayas verde claro. Y esta es verde claro con rayas verde oscuro. ¿Pero cuál es mejor? ¿Esta? ¡Ay, no estoy seguro! ¿Qué tal esta? ¡Ay, es demasiado difícil! Entonces, Sammy, ¿qué sandía elegiste? Esta. Y encárgate de esas dos tú solito. ¿Y por qué no me sorprende? ¡Ay, no, verde! ¿Y ahora qué? Tienes que elegir una de las... ¡Ay, no, no otra vez! Es broma. ¿Sabes qué, comediante? Tú encárgate de tu manualidad y yo de la mía. Bien, no me importa. Así que lo primero que haremos será una palmera. Y luego un osito. Puedes coger cualquier molde para galletas. Lo importante es que todo quepa. ¡Mira esto! ¡Te dije que existía el sándwich de sandía! ¡Guau! ¡Déjame ver eso! Ahora solo quitamos lo que sobra... ...y a disfrutar de estas bonitas decoraciones. Dudo que hayas probado un dinosaurio de sandía. Y esto es lo demás que tenemos. Entonces, ¿qué dices, Sammy? ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Todo se ve divino! ¡Guau! Es como si la sandía le hubiera puesto like al video. ¡No se olviden de hacer eso también! Y así es como puedes decorar tu vaso con sabroso jugo de sandía. Es genial, ¿no? Delicioso y bonito. ¿Qué más se puede pedir en un día caluroso, no? ¡Así es! Amigos, no se olviden de compartir este video con sus amigos y suscríbanse. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!